filomena en el camino de la empinada una oruga con mil pies peludita callada y oscura filomena espinosa piel va camina y camina muy lento va buscando donde comer verde hoja blanca y sarmiento muy ufana la oruga al lamer busca el mejor alimento planta grande pequeña también con miel que nutre su cuerpo sus pies su sentir también ahí está filomena susurra hoja verde profunda raíz ahí está esta es la que yo quiero fresca esencia vergel manantial ella comió tanto y rápido que ahí durmió y su capullo creció un día dos tres cuatro y siete diecisiete crisálida fue crisálida crisálida quién está ahí filomena eres tú filomena la crisálida comía y crecía crecía y soñaba soñaba y oía escuchaba cantar sus alas nacieron su oído se abrió y en busca de cantos al día diez partió mariposa 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 quien está ahí filomena eres tú ojos grandes en alas de viento soy monarca en las tierras del sur vuelo desde un norte en invierno buscando cielos de luz oigo cantos y niñas que juegan oigo a niños con ellas cantar oigo sones del sur y del viento oigo vida en el ritmo de vals vuelo vuelo a buscar esos cantos vuelo a cantar reír y soñar sin mis mil pies peluditos con mis alas de vida alcanzar gracias filomena gracias por venir por cantar y soñar ser vida y sonreír y sonreír y 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